¡Suscríbete! ¡Suscríbete! oye, se nos viene encima ¿Sí? como en el porno en la cara espérate porque estuvo yo no sabía eso que se están haciendo a ver, contexto Rusia y Ucrania ya valió o sea, ya están ahí ¡Ya valió Ucrania! eso no es guerra ¡Ya valió Ucrania! ¡Ya valió Ucrania! ¡Ya valió Ucrania! sí, sí, o sea Rusia le están bombardeando ya la Ucrania y este pero yo no sabía que me están contando ahorita que todo es por Twitter sí estamos hay una guerra O sea, las bombas no. No, ya sé que las bombas no, idiota, pero o sea... Hay dos guerras a la parte. La comunicación y la guerra de los medios. Es que luego te confundes. No, se confunde la gente mensa. Que lo bloqueó ahí en Twitter, Villa. La guerra ya. No, a ver, eso es lo que estábamos comentando, que hay una actividad militar, disparos, bombas, etc. Y a la otra par están las embajadas, los gobiernos de los países, tuiteando a más no poder. O sea, por ejemplo, la roba de Ucrania, Ucrania, está tuiteando durísimo contra Rusia. Y dice, oiga, quéjense, nos están atacando, son neonazistas, ponen inclusive caricaturas simulando a Putin y Hitler abrazados porque dicen que son los nuevos nazis de este milenio. Entonces, sí, le están dando vuelo para que los ayuden porque la están perdiendo. Y no lo van a ayudar a nadie. ¿Te acuerdas que decían que la guerra se iba a transmitir por televisión? Pues no, se brincó y está siendo transmitida por Twitter. Oye, lo que estamos diciendo es que es muy de papá lo que dices ahorita. De que dice, y la tercera guerra mundial, la cuarta va a ser por agua. ¿Vas a ver? Eso es de todos los dos. La cuarta va a ser con palos y piedras. Con palos y piedras. Cuando usted destruye el mundo. Y yo me asustaba cuando estaba chiquito y... Así, papá, por eso tenemos lleno de palos y piedras. Te estás preparando para la guerra, papá. Te estás preparando para la guerra, papá. ¿Por qué tanto palo ahí? Oye, pero dentro de estas cosas hubo ahí un discurso, ¿lo oyeron? ¿Un discurso de Putin? ¿Dónde amenazaba? No, el presidente. Así se llama. Homosexualismo. Sí, 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 sí. Que no tiene de Putin nada, ¿eh? Es Valentín. No. Se parece más a mi gallo de oro. Se parece más a mi Valentín. Oye, hubo un discurso que aterrorizó al mundo donde decía y el que se meta va a tener consecuencias jamás antes vistas. ¡Ay, güey! Y en ruso. O sea, te lo dije. Sí, cuando te lo dicen en ruso. No, en ruso. Que te digan mi hola, mi amor. Ya está todo un poco de miedo. Oye, consecuencias nunca antes vistas. Nunca antes vistas. O sea, que ni le entran los fregazos. Oye, este es el malo de James Bond, güey. Este es el malo de James Bond. Este es el malo, malo de James Bond. Que le sabe que no amedrenta sin medir las consecuencias. A Rusia nunca le has ganado. No, el señor monta osos, güey. Él pesca con las manos. No, sí, sí, da miedo, sí, güey. Sí. O sea, los guarros, él sabe más taekwondo que ellos, güey. A ese güey lo dejas en Siberia tres meses solo con una pinta de vodka. Y regresa solo, güey. Como tu perro. Y regresa al presidente de los osos. Con elecciones democráticas. Me hice un internet con caca de caballo. Y eso que ni hay caballos aquí. Ni hay caballos. ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Que ni es un caballo! Y lo hizo Kank y Joel hizo un modem con eso. Oye, pero ¿y México qué? Ya le entró. Ahí sí. No, vamos a llegar al punto de México. Hay opinión, eso hay opinión. Ahorita, mira, ya se está preparando el escuadrón del bienestar. Entonces, él es el que va de avanzada. Va de avanzada. Bienestar, hombre. Pero mira, o sea, muy amigos los gringos, pero ahí dijeron que los gringos no van a mandar tropas. La OTAN no va a mandar tropas. Si no, no va a mandar tropas. ¡Chavulas, güey! O sea, que es oficial. Y luego ya van a empezar a llamar a los ciudadanos rusos. Y Jacob Polemsky dijo, no, es que yo me llamo Citlaly. No, 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 muchachos. En la guerra lo... ¡Ahora, siempre fui Citlaly! Hasta reboso se puso a bailar como la que la que... Se puso a hacer tortillas a manos. ¡Satunga! ¡Satunga! ¿Cuántos sopes, patroncito? Le decía, no, 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 no. ¡Ay, Jacob, no! En la madre Rusia. En la madre Rusia. Ah, pues bien, oye, pero este... Ah, decíamos esto, sí, que el presidente ruso decidió lanzar una operación militar especial destruyendo con misiles la infraestructura militar ucraniana alrededor de las 5 horas locales de el jueves. Oye, estábamos platicando. Hay un youtuber que se llama Alex Tienda. Sí. Que se fue para allá y allá anda reporteando, ¿sabías, güey? Sí, el Alex Tienda. El Alex Tienda está reporteando desde allá. Y lo está de mi caso pobre que le va bien, porque tú, yo lo conozco, es amigo mío. Sí, sí, sí. Alex, vete mejor, mijo. Sí, sí, diferente. Ya habló con Joaquín, habló en CNN, está con todos. La verdad es que... No, Alex, te dejamos uno de los otros. No, si empezó... Nada más que se cuide. Cuídese, cuídese el hoy y el mañana, muchachos. Claro, el tema es que, o sea, a ver, no estás buscando a los tigres. ¿Estás de guerra? De Rusia. No, no, no. ¿Tú ibas Ricky Moreno? No, no, no. Yo tampoco. Yo tampoco, yo soy bien pacifista. Sí, sí, sí. Yo soy de este lado. Hace poco tuve una reunión ahí con nuestro querido Alberto Pelá. ¿Te acuerdas de acuerdo? Alberto Pelá. Y me estaba contando cuando era corresponsal de... Yo me he hecho este año que era corresponsal de guerra. Y yo, de neta, hoy no, Alberto que lo encañonaron en Afganistán y la madre. O sea, no, 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 si está feo. Qué necesidad. ¿A Loret una vez? No, no, Loret. ¿A este a Jorge Ramos? No, este a Loret fue hace poquito. No, no, a Jorge Ramos. A que el palacio. No, a otro, a otro. No, a otro. No, pero ya no es la gente de los guiones. Si le pusieron un pistón. Pero, oye, espérate. Y este, ¿a Jorge Ramos me decía, güey, que lo subieron? Y dije, árbol, árbol, árbol. Y lo no, hombre, espérate. A lo mejor eso es lo que falta para que culmine tu carrera, Chumel. Y lo salvaron 20 dólares. Oye, y lo peor, nada más para cerrar el tema y ahorita después ir a la gran respuesta de México, es que ya cayó Chernobyl, ¿eh? Ya los rusos ya entraron a Chernobyl, güey. Y si le disparan, se le sale un balazo, vuelve a Chernobyl. Y ahí sí se lleva. Abusados con escupir duro. Vuelve a volar, vuelve a volar. Vuelve a volar. Corre peligro de revolar. Sí, revolar. Es un mutante, voy a volar y revolar también. ¿Cómo decía revolar en ruso? Revolovsky. 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 Palominsky. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, esta acción puso al mundo en alerta, manifestándose las grandes potencias en contra y ya pensando en las acciones y medidas que tomarán al respecto. En Ucrania, por ejemplo, el presidente Volodymyr Salensky declaró la ley marcial mientras que Joe Biden condenó el ataque injustificado de Rusia. Pero no pasan de condenas. Estados Unidos sí. Mira, decían, bueno, obviamente los que le saben de que Estados Unidos se va a esperar a que ya esté todo el mundo ahí. No va a hacer nada. Sí. ¿Qué es la cosa que me choca en las redes sociales? Mucho hashtag de, I love Ukraine, estamos contigo, no sé qué. Y nadie le está entrando al conflicto, nadie lo está defendiendo y se los van a justiciar. O sea, Rusia es feo. Se los van a anexar, se los van a anexar y ya. Sí. La madre Rusia nunca pierde. Nunca pierde. Es más, históricamente no ha perdido, güey. O sea, cuando Napoleón invadió, también ahí se lo... No, además, a ver, tiene 30 años Ucrania. Fue un errorcito ahí de la URSS. O sea, se les escapó. Se les escapó Ucrania, tiene 30 añitos, güey. Porque el tema es que hay un chorro de gas, ¿no? Es el tema, es el paso. Es el paso. Es el paso. Es el asunto, es económico. Sí, sí, sí. A fin de cuentas, es el asunto. Es como que, ay, están en un gobierno pacífico. Nada, nada. Pero déjame decirte algo, quédate tranquilo porque el presidente ha anunciado que está preparado. México está más preparado que nunca. Yo creo que ya estamos... No va a haber gasolinazos de seguro. Si pasa algo, le vamos a subir el switch ahí, va a seguir... Ya dijo que lo... Pero ya, hoy mismo la gasolina ya estaba trepada, ¿eh? O sea... Cargaste en una de las que no están actualizadas. Sí, sí. Sí, 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 tienes razón. A ver, a ver, a ver, ¿cuánto le doy? Así, 100 pesos. Sí, fue mi error. 100 pesos. Ahí le digo... ¿Por qué se llama Pepe Mex? Fue mi error. Pepe Mex. La mejor gasolina. La mejor gasolina. Si usted busca gasolina, Pepe Mex. Atendida por su propietario, don Pepe. Pepe Mex. El ingeniero José Ortiz Urruti. Hay unos que decan... Pepe Mex. ¿Cómo se llaman las gasolineras atendidas por solo mujeres ahí en Chihuahua? Rendichicas. La rendichicas. Ya no existen, la rendichicas. Sí, la rendichicas. Le voy a poner rendidoñas, porque no tantas chicas. Pero ya no existen. Ya no existen. Saludos a Chihuahua. ¡Rendidoñas! Saludos a todas las doñas de Rendidoñas. Perdón. ¿A dónde nos vamos, señor Torres? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, ¿no? Como Ucrania. ¡Qué barro! ¿Usted qué hace, señora bonita? Si te pasa la guerra. 400 personas te dos conectadas. ¿4000? 4.000. Oye, me pidieron un saludo muy especial de parte del GAP. A ver si te animas para la señorita Andrea Garibay, que cumpleaños. ¿Cómo no un saludo para Andrea Garibay desde aquí, desde los estudios? Que te ama, dicen. Eso es todo, eso es todo. También yo tengo un saludo que me encargó Osvaldo. Ah, a Karina, a París, o por su cumpleaños con mucho cariño. Ah, a París. Ya la profesor, que voy a prohibir la ensalada rusa. Muy bien. Qué bueno. Hay otra cosa que no pueden prohibir. Que no la prohíban. Que no la prohíban. Que no la prohíban. Es de todos. Es de todos. Ya luego, luego Polito brincó, mira. No, el brazo. Quita el brazo. No es el brazo, Polito. Tienes ahí a toda la Unión Soviética, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué más dice la gente? Dice, saludos desde Berlín. Si llegan acá y me carga el payaso, que digan que estoy dormido. Dice Andrea Lin. ¿Qué onda? Aprovecho para mandar saludos desde Niedersachsen, Alemania. ¿Qué es cierto? No se estén inventando ciudades. No existe. Ah, mira. Acá dicen en Tijuana aún hay rendichicas. Sí hay rendichicas, güey. Sí hay rendichicas. Sí da más confianza a una bombera que un bombero. La verdad. Pues sí, sí. Operadores de bombas. Sí, sí, operadores de bombas. La verdad es a mí me da más confianza a la bombera. Es la misma. Es la misma. No tiene nada que ver, pero bueno. La rusa es el patrimonio de la humanidad, dicen. Sí es. Nunca. Sí es. Mejor dicho. Dicen, ya no van a dejar los jarritos rusos. No, no, huelga, huelga. Exactamente. Oye, la mula de Moscú, tan ricas que son. Ah, la mula de Moscú. La mula de Moscú, ¿te acuerdas? Las que nos vieron ahí una vez en Almoha. Ay, mira, se me hizo así. ¿Sabes por qué se me hizo así? Porque a las ocho de la noche queda ahí, Mielgap. Ah, hoy puede usted sintonizar su YouTube favorito y ver el pulso de la república a las ocho de la noche. Oye, ¿la vez pasada qué? 300 mil personas antes de 24 horas. Dele, ¿qué se va a ver, Verón? ¿Qué les presta? No, yo puedo comer un. Un vodka, ¿no? Un vodka ucraneado. Horchatita, borchatova, mi hermano. Un ruso negro. Horchatovska. Horchatovska. Una horchatita con su vodka, hielitos. Un frappeadito. Eso, papa. Eso es todo. Y eso con cada maridado, güey. Yo le entraría... ¿Una ensaledita rusa? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Abas, te las frío y te las sacabas. Sí, sí, sí. Con todo gusto. Con todo gusto. Saludos desde Rusia. Chica, cállese, güey. Claro que no. ¿Qué es esto, güey? Pero iba a la ruleta rusa también. La ruleta rusa. Muy bien. ¿Una película de Vicente A. Fernández? ¿La ruleta rusa? ¿La ruleta rusa? Sí, cuando así... ¿Te acuerdas? No, güey. No, nada de tres. Yo peor te creo, güey. Y se van a repatear a todos los que se traen la Sputnik. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ah, qué risa con el meme de la Sputnik. ¿A quién les habla? Les habla a través de la Sputnik. ¿A quién les habla? ¿A quién les habla? ¿A quién les habla? Sí, sí, sí. No, el absoluto es sueco. No, el absoluto es sueco, güey. Sí, sí. Un beluga. El Stolich Naya. ¿Cuándo fuimos? El Esmirno, o sea, sí es. Ah, ese sí es. Al 100%. No, yo muy conocido de allá. Escuchando desde la Haya en los países. ¿Y qué? Oye, el que anda en... Es que sacan estos guayes, pero... El que anda en... Es este Van Pipe, el que anda ahí cerca. También. El Van Pipe es su esposa. Ah, su esposa es de allá. No, no, rusa. Es rumana. Anda en Rumania. Bueno, pues, está decimado. Rumania. ¿Pues todo de quién? En Van Pipe. En Van Pipe es casado. Anda en Rumania. Sí. No sé bien. Así, oye. Sí. No le tapé. Sí. No, y tu amigo Paco Miguel anda en Turquía, entonces también... Ay, Dios me lo bendiga. Ay, 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 ¿eso qué? Ay, 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 qué sé acá. Ah, ¿qué lo sigues, ah? Pero venga. Ay, mucha risa, ¿ve? Mucha risa cuando... Cuando está con la cerámica en el pito de... Ah, ¿qué parece? Mucha risa. Dice, ojalá Putin no se entere que en México nos ponemos tamarindo al vodka porque alguien va a irnos. Hablando de vodka, tamarindo, qué bien, ¿sabes, amado? Sí, güey. Sí, güey. Ayer quiero felicitar a un amigo Diego Medel. Ay, hoy es que hay mención de caliente, señora Bonita. Fíjese, aquí está pegada, pero siguen los partidos en la Conca Champions a pesar de la guerra y ahora es turno de los laguneros contra Montreal. Aquí ni se pregunta, ya sé a quién irle. Pues obviamente a los Santos de Laguna pudieron sacar ganes por la mínima diferencia, así que no sé a quién le vayas, pero lo que sí sé es que debes aprovechar para apostarle a mi favorito que es el Santos Laguna en caliente.mx. Oye, pero ¿cuánto me puedo llevar? ¿Y por dónde podré verlo? Pues en caliente. Jejeje. Ahí está el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. Chivas, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. ¿Cuántos deportes? ¿Cuánto me puedo llevar simplemente los 400 a este partidu? Si apuestas los 400 al Santos, puedes llevarte hasta 860. Si apostaras los 400 a Chivas, podrías cobrar hasta 1,300 pesos. Yo no me pierdo este partidazo y me lleveo mi lanita. ¿Y tú qué esperas, caliente.mx? Más acción, más diversión. Ya todos de regreso. ¿Por qué eres como eres, güey? ¿Por qué? No se admiten errores aquí, Gabriel. No se admiten errores. No, yo sé. En HBO lo veíamos. Antes de un programa en HBO. No, no me tocó. Pero... No, te explico. Unos pedillos. Unos pedillos. Unos pedillos. Hay ideas que sí, soy bien romero contigo. O sea, si me puedes decirle, aquí habla chumela esto, eso lo digo, tal cual. Sí, ahora ahorita ya estamos de regreso en el Perú de México, ahora también por la radio, lo estamos platicando, todo este análisis geopolítico que las tenemos acostumbradas. Conyuntura. Esa es la coyuntura. Y ahora usted es una experta en Ucrania. Así es. Ya considera casi rusa. Sí. De virólogos, pasamos de virólogos a... Puede completar, puede completar todos estos conocimientos hoy en la noche a las 8 de la noche. En el Pulso de la República. Sintonizando su YouTube. O como le dicen en Rusia, el Pulso de la República. El Pulso de la República. De la República. Se traduce igual. Oigan, pero me están diciendo que ya se echaron los catorrales ahí en Ucrania. Nadie le está queriendo entrar al conflicto. O sea, bueno, nada. Y México ya dio su postura. Sí, efectivamente. El presidente ya está listo. México ya está listo para lo que pueda suceder. Lo que... Sí, lo que acontezca. Para lo que venga. Lo que acontezca. Ya se están empezando a prohibirles a la rusa. Ya el bot que está mariendo ya no se puede vender. La ruleta. La ruleta rusa tampoco. La rusa de Guadalupe también. La rusa de Guadalupe también ya está cancelada. Incluso tú ves en internet todo el porno de Rusia. Nada. Nada. No se ve nada. Sí, puro... Hay una campaña muy interesante donde se apoya a los ucranianos y ucranianas que necesitan un domicilio. ¿Se puede adoptar una ucraniana? Somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Listo. Exactamente, muchachos. Elga. 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 Y casa malóquico. Durante la mañana el presidente con licencia para matarnos, Andrés Manuel López Obrador dijo que México está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania. Yo no le creo nada. Yo esperaba el escuadrón del bienestar. Sí, yo también pensaba en los soldados del bienestar. Algo así. Que diga Loret cuánto gana y ya nosotros con eso nos preparamos. Por culpa de Calderón. También tienen Calderón allá. Ya, señor. Bueno, el presidente. Con lo que gana Loret salvaríamos a Rusia. Exacto. No, Ucrania. El PRI atacaba más. A todo el mapa de ese lado. El PRI bombardeaba más. Ya, señor. El presidente aclaró que desde hace algún tiempo México está preparado para que si aumenta mucho el precio del gas de importación podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas. O sea. Más es un sueldo. Eso es mentira. No tenemos asociación. ¿Cuándo le han apostado ahí? No es cierto. Y dos, lo que está diciendo el presidente es que si se acaba la luz, agarramos nuestro carboncito, lo echamos a nuestras plantas viejitas y voilà. No se acuerdan, digo, no quiero ser esa persona, pero casi siempre termino siendo esa persona. ¿No se acuerdan que se mandamos traer un barco ahí con gas? ¿Un barco? ¿Un barco con gas? ¿Cuando Houston se hundió uno? ¿Cuando Texas nos... Se encargó uno, pero por el doble podría estar dos. A mí me está platicando que... Y no contamina porque es gas, entonces va por... Digo, ahorita me acordé porque... Por los quiños. Es como la acetona que le dejas saber y se va. ¿Y por qué se hundió si es gas? ¿Por qué flotó? Oye, me está platicando un compa que... Este, cuando te puso... O sea, le bajó el tema del sargazo y no le invirtió nada. Y pusieron barcos captados en sargazo. Se hundieron en el mar. ¡Es que todavía había demasiado! ¡Se atoraron en el sargazo! ¿Quién puso el sargazo? ¡Es que se atoraron en el sargazo! Pónganle más tijeras en el sargazo también, hombre. ¡Córteme rápido! ¿Por qué me avisan que está pesado el sargazo, hombre? ¡Es sargazo húmedo! ¡Pesa más! ¡Seca locura, toallito! ¡Ya no suben al barco, hombre! Unas anitas ahí para secar el sargazo antes de subirlo. No creo, si no creo completar. ¡Es el toro en el sargazo! Oye, ¿qué más pasó, muchachos? Bueno, el presidente informó que para evitar aumento en los costos de la energía eléctrica, hay un plan para actuar. Destacó que durante su gobierno no ha habido devaluación, lo que calificó de hecho histórico. ¡Y nos prepara para esto que viene! No ha habido devaluación, dice el señor. Oye, estamos en técnica... Sí estamos en el mismo país, ¿o no? Sí, pero él está hablando de que el dólar no se ha disparado mucho. Que lo agarró a 19.20 y todavía andamos 21.50. Pero es el mismo señor que se vive en un palacio, pero modesto. Ajá. De ahí en un rincón. Modesto a todos, güey, güey. Sí, modesto a todos. Ahí donde están las escobas, ahí vive. Pero, güey, llevamos el segundo trimestre en crecimiento negativo. Ya esto es recesión técnica. ¿Cómo puede decir que el mes histórico no ha habido devaluaciones? Y el Gabo ya echó gasolina y está más cara. Sí, yo no me digo. Yo creo que Calderón me infló el tanque, sinceramente. Porque, güey... ¿Por dónde me el gato? Se la pasa y se la pasa. Yo espero que por el pivote. Pero sí, güey, ya me cobraron de más. Yo dije, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Vas a salir la gasolina? Camina, camina floja también. Mírate, güey. Mírate, güey. Un brócoli. Ahí, exacto. Una corridita, mi hijo, también. Sí, sí, sí. Ven sana, incorporesano. 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 ¿Pero qué consecuencia de la relación social de Marcelo Ebrard? Marcelito Ebrard dijo que México mantiene relaciones diplomáticas con Rusia. Pese al conflicto con Ucrania, obviamente, nomás nos llevamos bien con ellos, pues es necesario mantener el diálogo. Además, aseguró que es muy difícil. Lovsky, dijo el señor, que México apoye una respuesta bélica prácticamente porque nuestros militares andan construyendo, andan de albañiles ahorita. ¿Qué pasa con ese? ¿Con qué nos están vacunando a medio México? Con la Sputnik. Con la Sputnik. O sea, esa es la buena. Sí, está bien. Yo ya me estaba haciendo. Estaba bailando como perrito. Echando el merengue aquí. Estaba solo, digo. Pállale, parceiro. Oye, qué mal. Qué mal esto que dices, muchacho. No, hombre. Qué mal esto que dijo Marcelo. No, chumé, qué bien. Sí, hombre, qué mal. O qué bien, ¿no? ¿Qué dices? O no. Yo digo que las dos, la verdad. Yo me voy imparcial, la verdad. Oye, lo dijo en ruso. No, soy en español. No, 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 no. Qué mal, digo. Qué bien, ¿no? También. Puede ser cualquiera. Si lo ves bien, puede ser cualquiera de las dos. Sigue Ricardo. Digo, además, en un mensaje conjunto, el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, recordó que en pasados días Rusia aseguró que no iba a llevar ningún ataque. Sin embargo, dijo que con la entrada de Ucrania, pues esto no se cumplió. O sea, que les dijeron puras mentiras. Así mismo informó que se está a la espera de un proyecto de resolución por parte de Estados Unidos, o sea, papá de Estados Unidos, para saber la respuesta de cara al conflicto. O sea, a ver que nos dice que hagamos Estados Unidos también. ¿Qué va a hacer que se diga a Estados Unidos? No va a hacer nada. Yo creo que, y esto demuestra, la ONU no sirve ya para nada. No, no digas eso. Para nada, mi amigo. Que les den suma a todos los países y ya. No, que les den suma. Que les den un Nintendo Switch y se den ahí en el Smash Bros. Y que se lo presten a la Liga de la Justicia. De la Justicia, sí. Se parece, no hay más o menos. Ah, sí, que no hace nada, ¿no? La ONU no sirvió de nada, ¿eh? Ayer en la Asamblea General se estaban gritando el embajador ruso y el embajador ucraniano y decían, estás invadiendo mi país, cabrón. Le decían, estás atacando a mi gente. Y mira, el ruso, como si nada. No, no, no. Estamos liberándolos de la opresión. Sí, de la vida. De la vida. Pero bueno, al final, todos... Oye, le platicando aquí el chisme es que los ciudadanos chinos, China, les pidió a sus ciudadanos chinos en Ucrania, que se pusieron una banderita de China para que no les disparen, porque son rosas y chinas son amigos, entonces se pusieron la banderita, güey. Ay, la banderita, ¿no? La banderita. ¿Cómo la banderita? Mira, me va a poner así, con esa bandera, ¿no? No, 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 se puede, se puede. Es supervivencia, señor. No, no, no. Si tú estás ahí, te dicen, con una bandera china, ¿sabes? No, yo me pongo un calzón de zumo y dicen, ese es el gordo de zumo. No, más que su mamá era como la sierra. Y del oriente. Yo ya tengo mi kimono de geisha, cualquier problema, yo me pito la cara de blanco y ya está. La sierra Madre Oriental, por eso estoy frieto. ¿Y por qué no haces todos los viernes? No, pues para prepararme, para la guerra. Son años. Soy actor del método, güey. ¿Qué tal que lo viste en mader? Yo ya estoy listo. Son años de preparación. Oyuki, así que con mis abanicos. ¿No está mi pecado? No, ya sé, ya estoy listo. No, muchachos, ya estoy listo. Nosotros ya nos damos muchas gracias por acompañarnos. Se quedan con la información, ahora sí, de Joaquín López Dóriga. Y nosotros nos vemos a las 8 hoy en el Pulso de la Pública. Joaquín, ahí te van los rusos. Joaquinovich. Joaquinovich. Ya estamos, ya estamos. Muchas gracias. ¿Qué pasa? No, es que cumpleaños mi suegrita y no la felicité en el otro… Adelante, por favor. Muchos cumpleaños, no sé qué. No, ni nos oye, pero muchas felicidades a mi suegra y le mando un abrazote. Ahorita cortamos el clip, ahorita cortamos el clip. Se le llevan ahí en el WhatsApp familiar. ¿Los vecinos le van a decir? Los vecinos le van a decir. ¿Esto cumpleaños? ¿Hoy ha visto? Oye, oye, oye. ¿Qué mal se casó tu hija con el gordo? Hay que decir que se le va a poner cazones ahí para darle el zumo. Corra, solo que muy seguido y que pudiera arreglar el aire. No le bastaba hacer el ridículo aquí en la cuadra, ahora en la tele. Ya lo hace internacionalmente, mira. Le trae carbón a domicilio, el gordo. Estaba que tuvieras con el presidente rico. De esta comida, dice Choche. Vámonos, gracias a todos a las 8. Adiós. 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 Adiós.